Ok, ahora con hacho plástico se ha llegado la Navidad hasta su casa. Sí señora, esta es la caja de la Nochebuena, Nochebuena y la Rosa de Castilla, muy propia de esa temporada. Entonces vamos a ver qué contiene esta caja, está fabulosa, un pino de Navidad para identificar la caja donde viene la Nochebuena. Y aquí viene el cépalo de la Rosa de Castilla y por supuesto las hojas y una hermosa rosa. Vamos a continuar, en esta caja vienen cuatro moldes y vamos a ver cómo es que vamos a armar con Fomi a Tercio Pelado estas hermosas flores que vamos a lograr aquí. Yo estoy definitivamente convencida que con el Fomi a Tercio Pelado vamos a lograr hacer maravillas en esta temporada navideña. Bien, entonces primer paso, recortamos nuestra hoja y vamos a hacer un pregrabado. Recordándoles que en este caso vamos a tomar el molde hembra, lo colocamos en nuestra fuente de calor, puede ser el comal, la parrilla, la estufa o la plancha, que es una máquina termoformadora portátil muy versátil para trabajar. Continuamos marcando el termoformado en cualquier fuente de calor, fácil, práctico y divertido, como son los moldes de hacho plásticos. Y nuevamente lo ponemos acá, presionamos de cada uno de los lados para que el termoformado quede firme, bien hecho. Y ahí está, fabuloso. Miren qué lindo se ve. Bueno, después de que hemos logrado hacer el termoformado, lo que vamos a hacer con el tema de la noche buena definitivamente son los cortes, para luego pegar el alambre y armar la flor, de una forma muy parecida a la que lo hicimos en el proyecto anterior con el tema de las seis hojitas. Vamos a pasar a hacer los termoformados y ahora seguimos armando la flor. Bueno, ya tenemos todas las hojas de la noche buena listas, termoformadas, y ahora estamos haciendo el proceso de pegar el alambre en cada una de ellas. Finalmente lo que vamos a ocupar son cinco hojas medianas, cinco hojas de noche buena grandes y también cinco de las más pequeñitas. Una vez termoformadas y una vez recortadas, les vamos a colocar el alambrito. Un alambre pequeño, como este por ejemplo, en la parte de abajo de la base, de la hoja, lo vamos a colocar aquí, sostenemos un par de segundos y recortamos el pedacito sobrante. Aquí lo vamos a forrar de abajo, la parte que queda libre. Vamos a forrar con un pedacito de flor y té, cada una de ellas, y después con el mismo flor y té las vamos a unir. ¿Cómo las vamos a unir? Ahora vamos a ver. No hay que perder la forma, siempre igual. Bueno, empezamos con tres, aquí abajo, si podemos ni una vez acomodamos las cinco, lista, abriéndolas un poquito. Acuérdense que las hojas de noche buena nunca son iguales, por cierto que este es un ramito de cerezas navideñas que van a quedar perfectamente acomodadas en la parte central de esta noche buena. No necesariamente tienen que ir todas en una misma línea, en una misma línea de tamaño. O sea, pueden ir una más arriba, una más abajo, ahí está. Ya embobinamos las primeras cinco, las más pequeñas, y ahora nos vamos con las medianitas. Hacemos el mismo proceso, pero un dedo más abajo. Tal vez dejamos un poquito más largo el alambre, ahí está. Aproximadamente un dedo más abajo y hacemos lo mismo acá. Las acomodamos después de que las hayamos envuelto en el florete. Ahí va tomando la forma. Y ahora sí, ya las tenemos acomodadas. Ahí está. Que tomen una bonita forma pentagonal. Continuamos ahora con el tamaño más grande de las hojas, un dedito más abajo del tamaño anterior y hacemos exactamente lo mismo. Acuérdense que las acomodamos siempre al final, ya después de que hayamos colocado en su posición cada una de las hojas. Indiscutiblemente ayuda a hacerlo en tela o en foamy a terciopelado. Ahí está. Para esta temporada, que las noches buenas de su familia, en su hogar, sean tan bonitas como estas y hechas por usted. Estoy convencida que esta puede ser un gran negocio. Es más, conozco quién desde marzo está produciendo noches buenas. Y en agosto, septiembre, ya no tiene una, porque esa es donde empieza realmente la temporada. La temporada empieza con ticas en ancho plásticos y con ustedes en casa. En esta misma cajita de la noche buena, vamos a encontrar, aparte de las hojas que vienen aquí, lo que es la rosa de cinco puntas de castilla y su cepa. Entonces, vamos a trabajarlas, pues, de la misma manera que hemos visto que se pueden trabajar todas y cada una de ellas, de una manera fácil, práctica y divertida, con los moldes que tenemos acá. Así es, estos moldes son prácticos, sencillos de trabajar y pueden representar definitivamente una herramienta de trabajo para usted desde su hogar. Esto puede representar efectivamente con una forma de hacer dinero. Así es, calentamos y luego, como si hiciéramos sabuches, bueno, entonces ahí está, sacamos el molde, ahí está, precioso. Y luego lo recortamos. Lo vamos a recortar con bastante definición, además podemos dejar el detalle del piquito en la parte de arriba y también pétalo por pétalo casi hasta el centro. Una vez logrado este trabajo, por supuesto, lo vamos a hacer con todos y cada uno de nuestros pétalos. Recuerden, amigas, que esto lo podemos decorar y, por supuesto, va a levantar muchísimo nuestro trabajo. Y para cada una de una rosa, vamos a colocar cinco pétalos como principio. Les recuerdo que también vamos a trabajar un pompón, un pompón sencillo, pequeño. Este lo vamos a hacer de estambre y, una vez introducido, vamos a colocar pétalo a pétalo una gotita de silicón. Pétalo a pétalo, una gotita de silicón. Esto únicamente en el primer botón. Ya después únicamente ponemos silicón en el centro. Este es el botón, primero, pétalo a pétalo, ahí vamos a irlo cerrando, ahí está, y finalmente aquí otro poquito de silicón. Le vamos a dar unos diez segundos para que pegue y que pegue con firmeza. No lo dejen abrir, como más cerradito esté este botón, va a lucir mejor. Ya lo tenemos cerrado, vamos a dejar que cierre bien. Está encantadora. No sé a quién se le habrá ocurrido, de tantas personas que hay trabajando en nacho plásticos, este hermoso modelo de flor. Realmente está espectacular, está muy, muy bonita. Dignita de sacarla, este, así de bonita como está quedando. Ahí está. Qué belleza de flor. Temporal, de todas las temporadas. Atemporal, ahí está, mira. Hermosa, hermosa. Y bueno, la rosa en particular es una flor que merece todos los modelos. Y en nacho plásticos justamente va a encontrar, que los puede encontrar en tamaño pequeño, grande, mediano, gigante, castilla. Bueno, ¿qué más? Es más, todas, todas, todas vienen muy, muy bonitas. Ya está bastante bien. Ahora, el último pétalo lo vamos a poner al revés, de modo que quede como, pues ya perdiendo una hojita, ya está madurita la flor. Y como más madurita esté, más bonita. Ahí está. Un sépalo hasta el final. Y amigas y amigos, habremos de terminar ya con esta rosa, para lo que es el efecto de, el paquete de la noche buena con la rosa de castilla. Nos vemos en el próximo proyecto de hacho plásticos.